La Casa de las Mil Unas Noches La Casa de los Quince Es una casa construida especialmente para el narcotraficante Amado Carrillo Mejor conocido como el Señor de los Cielos Totalmente diseñada para una vida de lujos Vamos a investigar un poco lo que tiene adentro Y esperamos que no nos salgan solos Aquí tuvimos que saltar unas bardos de 3 metros Por lo general parece que son más Y está muy difícil de entrar Así que hubo problemas Tenemos miedo porque pueden haber echado los adentro Y nos van a tumbar Si se fijan está todo grafiteado Pero en realidad es una obra de arte ¿Ya? ¿Ahí está bien el tomo? Si Si se fijan aquí Es donde se entra la casa Aquí tiene las puertas principales Tomar brazo Si se fijan no pudimos entrar porque tiene un candado Aquí está el oscuro Hay que ser los cuartos principales El primer cuarto de la casa Seguimos Y aquí está hecho para una foto Si No da mal a vivir estar aquí Ayudame empezando a sentir raro Cuenta la leyenda Que aquí vivió una familia Se llamaba Los Escomano Esta familia se dio de viajes, accidento y mujer Entonces La casa quedó desobitada Y con moción de compra Fue comprada Y una constructora empezó a construir Los vecinos decían que era una constructora del sur Que eran personas diferentes Ellos decían que Aquí vivían Trabajaban todo el día Y la noche se quedaban a dormir aquí Estas personas Se dieron cuenta de que No estaba siendo una casa normal Estaban construyendo una mansión Esta empezó en 1992 La construcción de esta mansión Y la noche se quedó Pues se veía Mira Si se fijan Eso en sus años Tuvo caerse de una De poca calidad Si se fijan Sigue Tiene el detallado de la madera Y sigue Esto parece que es un baño Por el Más todo el tamaño No, no voy a entrar No voy a entrar Vámonos Yo sí voy a entrar Es un baño Wey Pa' honor Si Esta mansión Está muy grande Extremadamente Está toda grafiteada Y Tiene Cuida toda la casa de grafite Y ya Está bien para Venir a conocer Pues lo que Lo que fue en ese momento De 1992 La verdad es Si está tenebroso Mentira Si se fijan este Yo creo que era La sala principal La sala central Si se fijan Aquí Está en el círculo Entre ellos Están los pasillos Entre cuartos Y Sí, bravo Ey Vámonos ¿Tiene el autoenfoque O es automático Digo O es manual Porque yo lo estoy Enfocando Vámonos Todo está Destruido Pero cada cuarto Conecta con otra cobra Yo simplemente Un cuarto Solo Siempre tiene que haber Un cuarto Solo ¿Qué era esto? Está todo destruido Esto Solo nos echó Lo mismo Sacándole lo que se puede Ver Mira Aquí Era otro Lugar para estar Pues Otra Sala Quisiera saber ¿Cuál era el comedor De aquí? No había nomás uno Güey ¿Qué? Que había varios Yo creo Mira Aquí Puede ser otra entrada O la salida O puede ser la entrada O la cochera Y se fijan Todos estos lugares Aquí metían los carros De lujos O pongo Que tenía Esta casa nunca llegó A ser utilizada El PGR Lo Lo confiscó En una operación Que tuvo Y nunca dieron Con el dueño La pusieron En opción De reclamo De reclamo El caso De que si el dueño La reclamaba Y tenía los papeles Se le daba El cual nunca la reclamó Supongo que Porque Amado Carrillo Tenía muchas casas Esta es la casa ¿No? Amado Carrillo Está muerto No sé Creo que sí ¿Dónde? Sí, güey Ya estamos Que la quebra ¿Qué? Un túnel Mira, ven Aquí Esta casa En el caso De operaciones Como lo fue La vez que La confiscaron Tenía túneles secretos Esos túneles Obviamente Tienen escaleras ¿No? A luz se leí A la mierda Están muy grandes A ver A ver Esos túneles Llaman con otra casa La verdad es Hay tenedor Están muy grandes Son como Hasta ahorita Está más tapado Los mismos Cholos de afuera Tapando Pero tienen como 10 metros De profundidad Es fácil A luz se leí A ver si se ve Pero si está Son como unos Cinco metros De todo Paso de arriba Tienen como salirse Y a la policía Aquí era otra de las mil entradas Que hay Nada más diferente Pero Este conecta con la Entrada principal Y con la sala ¿Por qué no? ¿Por qué hay show? ¿De dónde? Oye, en la oscuridad Se mete El pepe Y que van No eran vampiros Ve Ahí van Por el otro lado Todo bien Porque no piensas Tras a ver Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Aquí guardaba en armas Aquí guardaba Su Sogra Es mi casa esto Ven No se ve nada No se ve Casi Ahí Es un túnel Dentro de otro túnel No sé qué pensaba Amado Carrillo Sobre esta casa Dentro ¿O no? Aquí se ve mejora la cámara Si no Mira La neta no parece raza Pero está bien ¿O no? Amado Carrillo Checa Amado Carrillo Le gustaba pistear Un trueno Pisteado El bicho CR7 Fresón el morro Mi comandante ¿Qué? Graba esa La muerte Date Wow ¿Qué? ¿El salto De la muerte? Sí No intentamos Vaya Váyale Vamos Hay que subir al segundo pisado Un poco de cuartos Dos de cuartos con baño Sala principal Dos entradas Una salida Túneles Era de todo Hay un puto gusano gigante Mi apay Hay un puto gusano gigante Guay Ahí se ve ¿Gusano? Ahí ¿Lo ves? Ahí está Es una bruja Es un chile Fuente Culazca ¿Se ve bien? Sí ¿Estás espinado? Sí Mamá ¿Cómo quieres mirar Mis estés espinado? ¿Cómo habías Cuando me pego? Ahí está Loco Ya Ahí está La casa la llamaron Las mil y unas noches Porque éste son Son cuantos árboles Se llama así Porque ahí hoy es una Sultana Ahí hoy es una sultana El cual Su última mujer Lo engañó En los tiempos del oriente De millones de años Hace millones de años Ahora lo voy a volver a explicar Estás pendejo Millones de años Te mamaste Miles Miles Ah sí Vuelve a hacer Última ¿Vuelve a hacer tono? Hey A esta mansiva La llaman Las mil y unas noches Por lo árabe Porque tiene un estilo árabe Las mil y unas noches Es una recompilación De cuentos Del medio oriente El cual Su historia Leyenda Trata No sabemos si sea verdad O si sea mentira Pero La historia Se basa en Un sultana El cual fue Engañado por su Mujer Entonces Él Tuvo un odio Un odio Él tuvo un odio Hacia las mujeres Y esto lo hacía Que cada mujer Con la que él estaba La decapitaba Entonces llegó Una sultana El cual Se enamoró de él Pero entonces Ella sabía Que iba a morir Entonces el sultana Ella empezó a pensar ¿Qué puedo hacer Para que a mí no me mate? Entonces cada noche Le contaba una historia A sultana Y ella no terminaba La historia Ella se quedaba Como a medias Para que sultana No la mataba Y dijera No pues No lo puedo matar Porque no sé No sé En qué va a terminar El cuento Y así Ella contó Cuento Trascuento Trascuento Hasta llegar A mil Y unas noches Entonces ella se salvó Y Fue con él Y fue Fue reino Y eso pues Es la leyenda Que no sabemos Si sea verdad O si sea mentira ¿Se casaron? No Se murió Este hombre Y ella fue reino Fudo Vamos a subir El segundo piezo A ver que nos depara El destino Aguada Vamos 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 Nos va a escuchar El bato nos va a escuchar Si El bato que estaba riendo Allá Ya Ya Si Ya estamos Aquí en el segundo piezo Y como ven siguen habiendo habitaciones, esta vez no son tan grandes, se me hace, esto es un balcón, si yo fuera a Mojo Carrillo me gustaría este balcón, hay que fijar, aquí hay listas y hay un señor que nos va a toser, estamos aquí entro, estamos interesados por ver esta concha, vamos a continuar con la ruta de la salchicha seguimos hoy, seguimos la mudía, vestió en un poco la mansión árabe, esta mansión es del año 1922 y parece que no tuvo nada, nadie vivió aquí más que Cholo, Salganiles, pero a Mojo Carrillo para quien era, no tuvo, no sé si la he conocido o no, pero por lo menos no vivió aquí su expansión tiene detalles de lujo, detalles únicos, detalles exóticos que la hacen ver árabe, por eso es su nombre seguimos llegando aquí en la casa la verdad es una casa bonita bonita, pero obviamente ahorita yo creo que ya a pesar de la basura los bustos de basura a pesar de los grafitis, los maltratos a esta casa yo pienso que fue una casa muy bonita y que si ya la llegan a limpiar aunque no le quiten los grafitis puede quedar para la historia para el patrimonio del museo la ciudad donde vivimos porque pues está bien a menos que no haya suelo, nosotros nos arriesgamos y nos metimos a pesar de que estaba cerrado la verdad es que no dan buenas vibras porque pues fue un lugar no con buenas experiencias, no con buenos deseos pero pues se ve interesante los atractivos de hermosillo no abierto para todo público, no más para el solo pero pues está bien pero pues está bien un poquito de la de la casa para que vean un poco como estaba esto estamos haciendo unas tips y unos frutitos para ver como estaba esto para probar pues es la primera vez que venimos y nada mal porque están saliendo algo bien las fotos seguimos en la en la búsqueda de nuevos spots mira ahí vamos a intentar subir al tercer piso porque está un poco peligroso esta casa también tiene sótano al cual no vamos a bajar por casas de seguridad porque bueno a ver cosa aparte que siempre estas casas tienen historia las casas y no son lugares muy aquí si se fijan hay eco eco ok estas son por eso le llaman la casa quises a esta casa si se fijan si esta es una chimenea creo que es una chimenea estas son las casas quises tienen forma de los chocolates tienen forma de los chocolates si tienen forma no? si parecen están curadas estamos en el techo tercer piso de la casa es una casa mansión de tres pisos y está muy grafiteada me vas a sentar ahí y me vas a tomar un foto ahí el borde de esta madre no estás a matar no eso fue como murió las últimas fotos del video para despedirnos ya del blog que está en la casa árabe muy buena experiencia machine nos pasamos bien hubo peligro hubo de todo entonces se quedó arriba ya de las escaleras ya bájale güey ya te agarraron los solos y pues ya ya estamos en la recta final ¿qué les quieres decir? soy Inche de la casa ¿estuvo el gobierno? ahorita me gustó vamos a tomarnos unas últimas fotos y ya aquí despedimos esa aventura esto ha sido un poco de la casa árabe entre otras cosas son los gustos de un narcotraficante estas personas tienen el dinero suficiente para hacerse estas millonarias de casa y esta supongo que ha sido la peor de sus casas ¿no? esperemos que que esta casa se venda y se se ve para un buen uso pues con el paso del tiempo los cholos la van a ir gastando gastando más y más la van a ir pues destruyéndola y no tiene mucho esperemos que que no que estemos que estemos en lo incorrecto y venía a disfrutarla si te gustan las aventuras si te gustan buenas fotos conocer puedes venir solo saltate la barda ya pero está muy buena está muy buena la casa en resumen en lo que fue muy buena aventura vimos adrenalina un poco de todo porque teníamos mucho miedo para entrar era era muy atrevido venirse desde temprano que 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 no te vea gente vecinos y venirse a arriesgar a que no te saliera un cholos que no te asaltara que no te hiciera algo y pues esperemos que les haya gustado el video si les vamos a dejar imágenes en el transcurso del video para que vean o les dejámonos para que vean como quedó y esperemos que lo disfruten en el transcurso que no te asaltara para que vean a que no te asaltara para que no te asalara